Desde cuando no te vi Desde cuando no te abrazo con pasión Desde cuando tú tampoco me haces caso Por tener cada quien su obligación Nos hace mucha falta salir de la rutina Como en aquellos tiempos que se asustan Con nuestro amor Nos hace mucha falta Romper con la rutina Hacerlo en la cocina El carro, el parque O qué señor Nos hace mucha falta Salir de la rutina Como en aquellos tiempos que se asustaban Con nuestro amor Nos hace mucha falta Romper con la rutina Salir a caminar Cenar al cine O qué señor O qué señor